Capítulo 27 verso 1 Y Eizab en ese tiempo luego de la muerte de Abraham iba frecuentemente al campo a cazar A ver que buena esta historia Y Nimrud rey de Babel, el mismo era Amrafel También frecuentaba, perdón también frecuentemente iba con sus hombres poderosos para cazar en el campo Y caminar alrededor con sus hombres en lo fresco del día Este verso en particular a mi se me ha olvidado Bueno se acuerdan en el judaísmo hay como les decía opiniones diferentes con respecto a todo En el judaísmo no aceptan este libro de Yashar Entonces tienen algunas opiniones o creencias diferentes con respecto a cosas del pasado Como por ejemplo aquí Por eso digo, porque en un momento hice un comentario y no recordaba este verso Yo ya tenía claro lo que vamos a ver en este capítulo Después leyendo entre los judíos o lo que hablan los judíos Ahí dicen que Amrafel es Nimrud y que Amrafel lo mató a Abraham Pero después, y esto lo habíamos dicho un día Lo habíamos dicho un texto Esaú mata al hijo de Nimrud que se llamaría igualmente Nimrud Entonces los judíos piensan que Esaú mató al hijo de Nimrud que se llamaba Nimrud Y Abraham a Amrafel Pero como estamos viendo aquí principalmente por este verso La escritura nos dice Si Abraham venció a Amrafel y a esos reyes pero no los mató ¿Se acuerdan que salieron huyendo vivos? Lo habíamos leído Aquí vuelve a aparecer Amrafel La misma escritura nos dice es Nimrud Y ahora, spoiler, Esaú está por matarlo Entonces, según el libro de Yashar Y repito, me inclino por esto más que la tradición judía Indica entonces que a Nimrud no lo mató Abraham Aunque sí lo venció en una guerra Pero escapó, lo terminó matando aquí Esaú Y Nimrud, rey de Babel, el mismo era Amrafel También frecuentemente iba con sus hombres poderosos Para cazar en el campo y caminar alrededor con sus hombres en el fresco del día Y Nimrud estaba observando a Esaú todos los días Porque una celosía Una celosía fue formada en el corazón de Nimrud Celos Y Nimrud estaba observando a Esaú todos los días Porque se habían formado celos en el corazón de Nimrud En contra de Esaú todos los días Y en un cierto día Esaú entró al campo para cazar Y encontró a Nimrud Caminando en el desierto con dos de sus hombres Y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto Pero ellos se habían quitado a cierta distancia de él Y ellos iban de él en diferentes direcciones para cazar Pero Esaú se escondió de Nimrud Y él estaba al acecho por él en el desierto Pero Nimrud y sus hombres que estaban con él no lo supieron Así que Nimrud y sus hombres frecuentemente caminaban alrededor en el campo del fresco del día También para saber a dónde sus hombres estaban cazando en el campo Y Nimrud y dos de sus hombres que estaban con él vinieron al lugar donde ellos estaban Cuando Esaú salió de repente de su lugar de emboscada y sacó su espada Y se apuró y corrió a Nimrud y le cortó su cabeza Vean eso, de una Entonces Esaú le corta la cabeza a Nimrud Este es un verso que como les digo Ya lo había usado hace mucho y por eso tradición judía Se me ha hecho un enredo Porque ¿Se acuerdan que la escritura dice en Apocalipsis que la bestia tiene siete cabezas? Y que la octava que es el último imperio Es una de las siete Que fue herida En la cabeza Pero que después es sanada esa herida Mucha gente en el cristianismo principalmente tienen la idea de que la bestia Que ellos piensan que es el anticristo Ellos piensan que le van a hacer una herida, que lo van a matar y después va a resucitar Entonces ellos están esperando eso como para decir es la bestia Pero la escritura dice que tiene siete cabezas Y una es herida a muerte Entonces De ser literal La persona tendría que tener siete cabezas Ahí está hablando de imperios que han habido en la historia humana El de Babel fue el primero de todos Y vean que el primero de todos Que es Nimrud Le cortan la cabeza Y como he dicho La bestia es representado completamente por Nimrud A mi no me extrañaría Que hayan clonado a Nimrud Que hayan encontrado de alguna manera El ADN de Nimrud Ya que han encontrado Ya encontraron a Osiris Encontraron a Gilgamesh Nada raro a Nimrud Puesto que algunos creen que Nimrud era Gilgamesh Entonces que lo clonarían Y este sería el que se convierte en la bestia El líder mundial Su cabeza La herida de su cabeza fue sanada Su herida mortal fue sanada Y el mundo entero Se va a asombrar Y le va a seguir Porque ninguno va a pelear como él Dice la escritura Curiosamente Nimrud era un cazador Delante de Yahweh O en contra de Yahweh Entonces Tras de eso Nimrud significa el rebelde Considero una gran posibilidad De que cuando Yahweh dice eso en Apocalipsis Se está refiriendo a Babel Por eso Babel es el inicio Babel es el final La gran ramera de Babel Aquí empieza la confusión Aquí se termina la confusión El rebelde también Exacto Empezó la rebelión aquí Aquí termina Yahweh con la rebelión También curioso que a Jacob se le dice Es la voz de Jacob Pero son las manos de Esaú Y son las manos de Esaú Las que le cortan la cabeza Bueno una de ellas La que le corta la cabeza A Nimrud Corrió a Nimrud y le cortó su cabeza Y Esa Peleó una pelea desesperada Con los dos hombres Que estaban con Nimrud Y cuando ellos llamaron por él Esa se viró hacia ellos Y les azotó hasta la muerte Con su espada Y todos los hombres poderosos de Nimrud Quienes le habían dejado a él Para ir al desierto Oyeron el grito a la distancia Y reconocieron las voces De esos dos hombres Y ellos corrieron Para saber la causa de ello Cuando ellos encontraron Su rey Y los dos hombres Que estaban con él Tirados muertos en el desierto Y cuando Esaú Vio a los hombres poderosos de Nimrud Viniendo a la distancia Él huyó Y por eso se escapó Pero Esaú Quitó las ropas valiosas de Nimrud Vean esto Nimrud Tenía las ropas Que Yahweh le había dado a Adam Y que Adam las pasó Hanok Noach Noach Las lleva en el arca Cam se las roba en el arca Y se las da a su hijo Cush Y Cush se las da a Nimrud Nimrud las usaba Y cuando él las andaba Los animales se postraban ante él Por eso él era tan buen cazador Porque los animales Venían a donde él Y nada más Esta vestidura especial Aquí Yahweh se está encargando De que vuelva a la familia La ropa Empezando por Esaú El malo Esaú Quitó las ropas valiosas De Nimrud Que el padre de Nimrud Le había entregado a Nimrud Y con las cuales Nimrud Prevaleció sobre la tierra entera Y él corrió Y las escondió En su baúl Aquí hay un comentario Dice En vez de baúl Receptáculo Es una traducción Para la concordancia 1004 Bait Usualmente traducido Casa Pero nota Que estos vivían en carpas No todavía en casas Estas eran las ropas Odoríferas Segundo Entonces Diría Las llevó a su casa Bait Pero como en ese tiempo Se vivían en carpas Y no en casas Hechas así Entonces Lo más seguro Se estaba refiriendo A un baúl Que también es como una casita Pero para cosas Recuerden que la bet De Bait Es Un espacio Para guardar También Dice aquí Estas eran las ropas Odoríferas Odoríferas Que olió Itzá Cuando Rifká le vistió A Jacob Para recibir su bendición Me agresan Odoríferas ¿Verdad? Sabe como olían Pero a lo que se refiere El comentario Es que cuando Jacob entra Vestido de Saúl Y Itzá dice Huele al campo Por las ropas Que andaba ¿Quién sabe como olía Eso? Pero Olía a campo Olía a campo También Recordemos que Recordemos que Cuando una persona Queda ciega Sus otros Sentidos Se realzan ¿Verdad? Agarra más fuerza Entonces también me imagino De ahí el que haya olido Principalmente ¿Verdad? Y le haya olido tanto Me parece que era Un buen olor En realidad ¿Verdad? Como cuando uno Le huele a zacate O a lluvia ¿Verdad? Qué rico que huele Esto es importante Porque como decía Las ropas Estaban volviendo a la familia Después de que se las habían robado En el arca Habían quedado en Nimrod Las había utilizado El hombre Que era rey del mundo Después de haberlas tenido Adán Y Enoch Y Noah Que fueron reyes del mundo Ahora las tenía Nimrod el malo Ahora pasan a Esaú De quien vendría A un imperio mundial También Roma Esaú Como no confiaba En sus esposas La guarda Y le dice a Rivka A su mamá Que por favor Se las cuide Cuando Rivka Tiene el plan Le dice Aquí tengo La mejor ropa La que Esaú me dio Para que le guardara Pongas esto Y entonces ahí La ropa Se le pone a Esaú Que era Ah perdón A Jacob Que era el que la tenía Que andar desde un principio Si me explico A pesar de que se la está robando En realidad era de él Por ser el descendiente Directo Y según El plan de Yahweh Y cuando Esaú había tomado Esas ropas Había corrido Dentro de la ciudad Por motivo de los hombres De Nimrod Entonces él vino a la casa De su padre Cansado y exhausto De pelear Y él estaba listo Para morir Por la angustia Cuando él se acercó A su hermano Yacob Y se sentó ante él Este capítulo Es tan importante Me parece a mí Porque cuando uno lee Génesis No parece Bueno obviamente Que eso es parte De lo que les he dicho Parte de lo que uno necesita Para entender la escritura Es saber Que todo tiene sentido Si usted no entiende Es usted el problema Verdad El Yahweh El que lo escribió Por ende está perfecto Es uno el que a veces falla En entender Entonces a veces No se mencionan cosas En la escritura Uno tiene que entender Por algo es Mientras que otros Meten ideas Como para llegar a decir Que el poderoso Del antiguo pacto Era Satanás Verdad Como hoy en día Esa doctrina que hay Cuando Yacob Está cocinando Y llega Esaú Yacob le dice Ah bueno Esaú le dice Deme comida Deme de comer Entonces Yacob Le dice Bueno se lo vendo Deme su primogenitura Entonces le dice De que me sirve Si me voy a morir Entonces uno dice Que raro En la Torah Nada más eso indicaría Si me voy a morir En el futuro Que me importa A mi nada Eso muestra Que no crean La resurrección De los muertos Pero cuando tenemos esto Se nos agrega más contexto Porque el dice Me voy a morir Porque lo andaban buscando Para matarlo Y ya se estaba muriendo Del cansancio Y del hambre Estaba desesperado Tanto así Que se dice Que Esaú le dijo A Yacob Échmela Que Yacob Le tuvo que echar Así la sopa Del hambre Que tenía Entonces dice Él vino a la casa De su padre Cansado y exhausto De pelear Y él estaba listo Para morir Por la angustia Cuando él Se acercó A su hermano Yacob Y se sentó Ante él Y él dijo A su hermano Yacob Mira Yo moriré Hoy día Así que ¿Por qué Entonces quiero yo El derecho De primogenitura En Génesis 27 15 Después tomó Rifcar los vestidos De Isaf Su hijo mayor Los más preciosos Que ella tenía En casa Y vistió A Yacob Su hijo menor Los más preciosos Eran los del rey Del mundo Que en realidad Le pertenecían A Adán Hanuk Y demás Después En Génesis 25 29 Guisó Yacob Un potaje Y volviendo Isaf Del campo Cansado Dijo a Yacob Te ruego que me des A comer De ese guiso Rojo Pues estoy muy cansado Por eso fue llamado Edom Por el guiso A pesar de que Él mismo era rojo Yacob respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces dijo Isaf Me estoy muriendo ¿Para qué Después me servirá La primogenitura Becorá Primogenitura El becor Es el El primogenitur El becor Hijo de todo Becorá La primogenitura Entonces esto es Primogenitura Esto es Ven acá Curiosamente Esto es bendición Vean como son Las mismas Las mismas letras ¿Verdad? Nada más se cambia una Bendición Porque a través De la primogenitura Viene la bendición También por eso Yahweh nos da A nosotros Primogenitura Al hacernos uno Con Yahushua El unigénito Dice Anoki Yo voy de camino A la muerte Y para qué Y para qué O sea De qué me sirve A mí La primogenitura Entonces Mira yo me moriré Hoy día Así que pues ¿Por qué entonces Quiero yo el derecho De primogenitura Pero Jacob Actuó sabiamente Con Eizab En este asunto Y Eizab Vendió su derecho De primogenitura A Jacob Porque fue hecho Que sucediese así Por Yahweh Era Yahweh El que quería esto Entonces le dio La sabiduría a Jacob Cuando básicamente Según este contexto Que vemos aquí Esaú Básicamente le está Regalando la primogenitura Pero vean que Jacob actúa Como Abraham Dice no Yo no quiero nada gratis Que después me va a salir Usted con que era mentira Me va a salir con usted Que se arrepintió Lo que sea Entonces yo se la compro ¿Verdad? Y de hecho Vamos a ver si lo menciono aquí Bueno voy a seguirlo Entonces Él fue sabio Y dijo no Se lo compro Porque después se quita Y la porción de Eizab En la cueva del campo De Majpela Que Abraham había comprado De los hijos de Jed Para una posesión De un sitio de entierro Eizab Eizab también vendió A Jacob Y Jacob compró Todo esto de su hermano Eizab Por el precio dado Como Eizab Era el primogénito Y como la cueva Majpela Solo tenía Ciertos espacios Solo había un espacio Para Esaú El primogénito Entonces Jacob Que quería estar Con Abraham Yitzab en la tumba Le dice a él Vendame su primogénitura Pero también el espacio En la tumba Entonces vean Como Jacob Está enfocado En lo porvenir Incluso en la muerte Dice Y Jacob Escribió Esto completo En un pergamino Y él lo atestigó Al mismo Con testigos Y él lo selló Y el pergamino Quedó en las manos De Jacob Y cuando Nimrod El hijo de Cush Murió Sus hombres Le levantaron Y le trajeron En consternación Y le enterraron En su ciudad Y todos los días Que vivió Nimrod Fueron 215 años Y él murió Y los días Que reinó Nimrod Sobre la gente De la tierra Fueron 185 años Y Nimrod murió Por la espada De Isaac En vergüenza Y desdén Y desdén Y desdén Y la semilla De Abraham Causó su muerte Como él había visto En su sueño Acuerdan Nimrod había tenido Un sueño En que Abraham Lo mataba Pero también a cuatro Que eso se refería A la guerra Donde los vencía Pero también Estaba profetizado Eventualmente Vendría la muerte De él a través de Abraham Y a la muerte De Nimrod Su reino Se dividió En muchas divisiones Y todas esas partes Sobre la cual Reinó Nimrod Fueron restauradas A los reyes Respectivos de la tierra Que los recuperaron Luego de la muerte De Nimrod Y toda la gente De la casa De Nimrod Fueron esclavizadas Por mucho tiempo A todos los otros Reyes de la tierra Dice aquí Pablo La ropa de Nimrod Puede conectarse Con la espada De Goliath Pues en el sentido De que se le quitó Al enemigo Algo que terminó Siendo positivo Pues más o menos Sí Solo que La diferencia Es que como dije La ropa Originalmente Si era De Jacob Por derecho Mientras que La espada Era la espada De Goliath Y se puede decir Que David Obtuvo el derecho De agarrarla Cuando lo venció Y a Hushua En cierta forma Compró el sacerdocio Primogenitura El primogenito Era el sacerdote Dice el sacerdocio Levita con su sangre Viendo el sangre Como el potaje rojo Así como Esabi y Jacob Pues Lo que me extraña Ahí es lo que Me diga Levita Porque Y a Hushua Vino según el orden De Melquisedec Ahora Él pagó por todos Incluso por los Levitas Sí Y Al ser el de Melquisedec Está por encima Del sacerdocio Levita Pero sí Lo que está diciendo Se puede ver En el sentido Que Y a Hushua Vino Para mostrarle a Satanás Como si fuese Saú Representado en Roma Y los falsos judíos Que él es el verdadero Hijo de Yahweh Y el verdadero primogenito Que Y a Hushua Estuvo primero Que todos los ángeles Entonces al venir al mundo Y morir Siendo asesinado por Roma Que es Esaú Entonces es como Y tras de eso Sale sangre de Yahushua Que se la traga a la tierra Sería como El potaje rojo Que se tragó Esaú Que se la traga a la tierra Que se la traga a la tierra Que se la traga a la tierra